¡Cachureo! ¡Cachureo! ¡Avención! Porque aquí viene el Cristian Castro de Cachureos. Aquí viene el galán de mil batallas. Desde el corazón de madera que no lo veíamos. Hoy día el corazón ya no está, me dijo Vodanovic. Y hoy día le han robado el corazón. Por eso canta en cachureo Cristian Castro. ¡Güencelo! ¡Te robaré el corazón! Aquí viene el sonido básico de Güencelo. ¡Güencelo! ¡Epa, epa, epa con sabor! Tú no te descuides porque soy muy listo. Voy a un guardaespaldas a tu corazón. Y si te descuidas y no me vigilas, yo te juro que te robo el corazón. ¿Cómo dice el corazón? ¡Ahora! Te robo el corazón y lo tendré muy cerquita de mi alma. Y lo pondré y lo pondré cerca del sol. Para que sea un corazón en llamas. Te robo el corazón y aunque tú no quieras, no me podrás parar. Yo te juro que voy a ser tu amor. Por toda la vida voy a ser tu amor. ¡Lindo, valero! Te robo el corazón y lo tendré muy cerquita de mi alma. Y lo pondré y lo pondré cerca del sol. Para que sea un corazón en llamas. Te robo el terror en tu corazón. Y aunque tú no quieras, no me podrás parar. Yo te juro que voy a ser tu amor. Por toda la vida voy a ser tu amor. Y tú no te descuides porque soy muy listo. Pongo en las espaldas a tu corazón. Y si te descuidas y no me vigilas. Yo te juro que te robo el corazón. Te robo el terror en tu corazón. Y lo tendré muy cerquita de mi alma. Y lo pondré y lo pondré cerca del sol. Para que sea un corazón en llamas. Te robo el terror en tu corazón. Y aunque tú no quieras, no me podrás parar. Yo te juro que voy a ser tu amor. Por toda la vida voy a ser tu amor. Te robo el terror en tu corazón. Y lo tendré muy cerquita de mi alma. Y lo pondré y lo pondré cerca del sol. Para que sea un corazón en llamas. Te robo el terror en tu corazón. Y aunque tú no quieras, no me podrás parar. Yo te juro que voy a ser tu amor. Por toda la vida voy a ser tu amor. Yo te juro que voy a ser tu amor. Por toda la vida voy a ser tu amor. El grito, el grito, el grito, el grito. Y atención.